Talento Real es presentado por First Medical Primero quiero felicitar a Carolina Yo creo que ellos mismos hicieron de ellos su idea Navegaron en contra de la corriente todos los players Sacaron del camino a Quebradilla que era el favorito de muchas personas Se ganaron a Guaynabo Llegan hasta acá y encontraron una gran manera de jugarnos a nosotros Nos dominaron, fueron un gran equipo Todo mi respeto a Carlos, que es mi hermano, contento por él Y mis felicitaciones a su grupo de trabajo, a todos los coaches, a todos los jugadores De verdad que fue una gran temporada e hicieron un super trabajo Totalmente nos sorprendieron Yo creo que nosotros no, yo me voy a sentar aquí y voy a decir lo que creo que tengo que decir Pero sin cero excusas, todo el crédito es a Carolina Ellos nos dominaron, jugaron mejores que nosotros Si fuimos sorprendidos, sorprendidos por un buen game plan que tuvieron Sorprendidos por su ofensiva, por la determinación que tenían, por el coraje que tenían Así que ellos, verdad, se merecen lo que van a pasar, por su celebración y por todas las cosas positivas que le pasaron Eso en el equipo se caracterizó siempre en esta temporada, año pasado, por poderse reponer ante la adversidad, verdad Y siempre jugaron en el sistema ¿A qué le atribuyes que no pudieron volver a caer en tiempo lo que habían hecho todas las temporadas en los pasados? Bueno, verdad, nosotros comenzamos la serie sin ángel Entendíamos que podíamos competir con lo que teníamos, de la manera que nos preparamos Y ellos volvieron, como te digo, verdad Se hicieron, take your business, como dices, se hicieron cargo de nosotros Y no, caímos nosotros temprano Yo creo que la derrota que tuvimos aquí Aunque fuimos a Carolina y ganamos Hicimos un gran trabajo allí Yo creo que mentalmente no, no Había más inseguridades, había más preocupaciones Había más preguntas que respuestas Por primera vez en la temporada Pues como que lo que nosotros hacíamos no era suficiente Y ellos pues sacaron provecho de eso, verdad Lo hicieron bien Y bueno, buen scouting El ritmo de juego que tenían Era el pace de ellos Estaba bien difícil, verdad Defenderlos Parar las acciones que estaban haciendo Y eso pasa cuando los equipos cliquean Cuando los equipos tienen la confianza Cuando todo cae en su sitio Cuando todo el mundo tiene acceso a su rol Pues las cosas, todo parece bonito Todo cae bien Y eso fue lo que pasó ¿Qué va a ser Wilson, Nelson? ¿Qué se puede haber hecho para ti? Ahora sí, por encima de decirte Pues mira, yo primero estoy orgulloso de mi grupo De verdad, aceptamos Aceptamos todo lo que el baloncesto nos trae Con deseo de ganar Con esta gran oportunidad que tuvimos Que no se nos dio Y nadie ahí adentro puso una excusa Nadie dijo que no podíamos Todo el mundo intentó Y como coach, pues para ti eso significa mucho Intentamos de todo Intentamos zonas, preseos, triangulitos Defensas especiales, box and one Tratar de movernos diferente Cambiar los looks del juego Y ponerlos a ellos, ¿verdad? Pensar de otra manera Pero encontraron la manera La encontraron Siempre la encontraron Siempre, ¿verdad? Los rebotes ofensivos Nos tuvimos cerca de esos Nosotros Los puntos en transición Anotaron más triples que nosotros Un poquito así Sin ver tantas cosas Pero en el resultado Pues ellos Nos descifraron Y encontraron la manera De jugar contra nosotros Es difícil Por no decir imposible Vencer a un equipo Que quiera de esa manera Es complicado Es complicado Porque Ya cuando tú caes En una situación Como la de nosotros La mente te lleva A jugar para no perder Y no jugar para divertirte Y esa es una presión Que sienten los jugadores ¿Verdad? Y todos la sentimos Caer atrás Las responsabilidades Hay que jugar Casi un juego perfecto Nadie es perfecto Vamos a cometer el error Y Maxime en el baloncesto Con un juego tan emocional Es una O pan down Todo el tiempo Un rally Un rally Un rally Y ellos Con mucha calma Hoy Traemos Un gran juego Hoy Aunque Condi no anotó Condi Yo creo que Aceptó su rol De coger todos los rebotes Que podía De coger todos los rebotes Ofensivos que podía De poner buenas cortinas De liberar a los jugadores De jugar buena defensa Entonces pues Scott Tremendo jugador MVP Lo hizo todo bien ¿Verdad? Y cuando eso pasa Pues como te he dicho ¿Verdad? Todo Todo parece Que ellos van En una ola bien alta Y tratar de alcanzarlo Pues se nos complicó De hecho ¿Cómo está el resultado De la venta serie? ¿Crees que se deben Hacer un cambio De la plantilla Para la próxima temporada Para que los baqueros Muelvan a Allí a la turma De ser Decirle eso ahora Es emocional Este Yo Obviamente Ya hablamos De cosas Que vamos a hacer ¿Verdad? De pasar unos Cuantos días Reunirnos Tocar bases Ya temprano Este Ya llegan Estos días También Cuando ya llegue Tener una reunión Antes de yo irme ¿Verdad? Y empezar a hablar De lo que De lo que pasó De cómo nos sentimos Y de cosas Que pudieran ser Para el 2024 Yo estoy seguro Que en el 2024 Vamos a ver Un equipo de Bayamón Competitivo Nuevamente Y un equipo De Bayamón Listo De una manera De una manera Diferente ¿Verdad? Este año Éramos el campeón El año que viene Nos toca ser contendores Y vamos a aceptar Ese error Vamos a prepararnos Con tiempo A hacer un buen análisis Y va a haber Un exit interview Con todos los jugadores Hablar con ellos ¿Verdad? Cómo se sienten Qué podemos mejorar Qué hicimos bien Qué hicimos mal Yo creo que eso Es una importante Reflexión En estos momentos Y trabajar Para el 2024 Es año Es año Olimpílico ¿Eso afecta De alguna manera? Dado ¿Verdad Que los jugadores? Bueno Mi plan es Clasificar a las Olimpiadas Con el favor de Dios ¿Verdad? Que haya salud Que las cosas no salgan bien Nosotros vamos a luchar Por esas Olimpiadas Y como lo dije En algún momento Nosotros vamos a clasificar En el mundial Lo hicimos Cuando estábamos En una situación difícil Vamos a buscar Un mundial De excelencia Y dentro de eso Buscar la clasificación A los Juegos Olímpicos Esa es nuestra meta Así que una vez pase eso Pues Vemos ¿Verdad? Cómo se van a barajar Las cartas Cómo se van a acomodar Qué va a pasar Con el torneo Todo es bien prematuro Pero en el plan de nosotros Es tener un gran mundial Y representar a Puerto Rico Lo mejor posible Y buscar la clasificación En la Juegos Olímpicos Nelson Se aproxima El mundial ¿Cómo va la confección Del equipo Y cómo van los preparativos? Déjame salir Le vayamos Botar mi tristeza Podemos tener 24 horas De este duelo ¿Verdad? Y ya Ya mañana Nos reuniremos Hablaremos Carlos llegó hoy Este Y En la medida A par de días ¿Verdad? En lo que Hacemos el switch Cambiamos la camisa Quitamos la azul Nos ponemos la blanquiroja Y Va a haber tiempo De hablar de eso Ahora Como te digo Bien emocional Mucho Mucho feeling Dentro de mí ¿Verdad? Esto es bien importante Para mí Este equipo Significa mucho Para mí Para todos nosotros Somos una familia Representamos una fanaticada Exigente Y sabemos que Que no Nada No pudimos completar La misión Y eso Eso está aquí Está aquí por ahora Así que Esa es la mentalidad ¿El partido El tiempo Para ustedes Importante Porque Vemos a jugadores Comuníricas Que van entrando En edad También Este equipo De Valle Cuando está batallando Todo el tiempo ¿Cómo lo ven también En ese aspecto? Sí Yo creo que Tenemos que hacer planes A corto y a largo plazo Eso se trata ¿Verdad? De tener un mix Con proyección Los jugadores No son eternos Nadie quiere que terminen Sus carreras Nadie quiere que se retiran Pero es parte del juego Tenemos que prepararnos Con esa mentalidad También Ser Preventivos ¿Verdad? Y tener Esa oportunidad De empezar A identificar Talento joven Para darle Poco a poco Experiencia En Aprenda Y estar listo Cuando venga El momento Del cambio El público Cuando se va ¿Cuál es tu impresión Del público Que de Valle Aún Que se va Es un público Que lo está acertando Que entiende Que era complicado Con un equipo Como Carolina ¿O lo ve Que se va Desfraudado? Yo creo que Un poquito De todo ¿Verdad? Se defraudan Porque tenían Unas expectativas Con nosotros No las pudimos cumplir Y dolidos Y molestos El público Es un universo De ideas Y de personalidades Ahí ¿Verdad? Pero Sabemos Que era importante Para ellos También Nosotros no somos Un equipo De play-off Nosotros El primer juego Aquí Había 9000 personas Ya Durante la temporada Debimos haber sido El equipo Que más fanáticos Trajo a la cancha Pero by far Y esta fanaticada Lo siente Lo quiere Nos apoyan Y nos tocó Este año ¿Verdad? No poder terminar La misión No celebrar No alcanzar La meta Pero Va a haber tiempo De regruparnos Y va a haber tiempo De otra vez De De volver a poner Nuestras ideas En una mesa Aclararnos Y buscar la manera ¿Verdad? De converger El año que viene Y que las cosas Sean positivas El año que viene Eso mencionaba Usted en un momento La botella mental Que algunos de ustedes Estaban pasando Y que los jugadores Empezaron a crear dudas ¿No? Cuando empiezan a crear Esas dudas En el camerino ¿Cómo tratas De combatir eso ¿Verdad? Para que son los jugadores No las afecten Bueno Tuvimos reuniones Individuales Sesiones de videos Individuales De la confianza A los jugadores Hay momentos buenos Hay momentos malos En el juego Y somos una familia Una familia Todo el mundo Tiene situaciones Con los papás Con los hermanos ¿Verdad? Es real Son parte de la vida Pero luego de eso Nos enfriamos la cabeza Volvemos a regruparnos Volvemos a hablar Ahí todo el mundo Quería ganar Ahí todo el mundo Quería aportar Ahí todo el mundo Estaba buscando La manera de ayudar ¿Verdad? Y el mensaje Era ese Prepararnos Cuando tú Tratas de hacerlo Todo bien Te olvidas De cuál es tu rol Y yo le estaba pidiendo A todo el mundo Que jugaran en su rol Que fuéramos Nuestra mejor versión Posible En nuestro rol No giro Básquetbol No tratar de resolver Las cosas Uno o dos jugadores Era cuestión del equipo Y esa era la mentalidad Que estamos tratando De alcanzar